Soy Joaquín Esteban Gracia, trabajo en el Servicio de Mantenimiento de QuiroSalud Zaragoza. Mi trabajo consiste en mantener las instalaciones en un estado óptimo. Lo primero que hacemos es comprobar en el ordenador la temperatura de los quirófanos. Si están todas bien, luego tomamos unas cifras diarias de luz, gas, agua caliente y agua fría, y directamente vamos a dar una vuelta por toda la técnica para ver que todo funciona bien. Si todo es correcto, tenemos unos trabajos que tenemos predeterminados y los vamos reparando. Entre tanto, todas las visitas y todos los avisos que te van haciendo, se intenta subsanar. Puertas que no van, enchufes que se han soltado, teléfonos que no funcionan, cualquier cosa que te puedas imaginar, cualquiera, es de todo. Un gas que se ha acabado, un quirófano que no funciona. Y siempre te van llamando todo el mundo porque te llaman de oficinas, de quirófanos, de limpieza, de todos lados, de las habitaciones, de todo, de todo, de todo. Pues fíjate, entré hace 33 años y día a día vi comprobando que mi sitio era este. Estoy encantado, no te lo ves ni imaginar. Un tío mío trabajaba aquí y había una plaza de mantenimiento y me dice, oye, pues ¿por qué no viene el chico a la clínica a trabajar? Y así comenzamos, en unas vacaciones, una suplencia de tres meses y luego ya hasta hoy. Un día nos llamaron de centralita, como habitualmente, y dice, oye, que hay un camión que no puede salir. Y subimos a ver qué pasaba pensando que estaba mal aparcado, pues alguna cosa de esas, lo rutinario. Y vimos que se había empotrado en la marquesina. Nos quedamos allí al ver aquello, una furgoneta grande empotrada, pero no la habrá visto, no la habrá visto, no la vio. Y tuvimos que buscar a cuatro o cinco personas, un poquito fuertes, colgarnos todos en la parte atrás, para que bajara las ruedas un poquito y retroceder poquito a poco, hasta que logro salir la cara del repartidor, tremenda. Mi trabajo, mejorar la salud de los pacientes, teniendo todo perfecto para que ellos se encuentren como en su propia casa. Cuando una persona viene al hospital, lo lógico cuando entra a la habitación es que todo esté perfecto. Y al estar tan agústico, pues ya no se preocupan más que de su salud. Para mí, la salud persona a persona es el tratar a todos los pacientes como me gustaría que a mis padres los trataran cuando van al hospital. Así de sencillo. Pues formar parte de QuinoSalud, estoy aquí, que cada día es diferente. Todos los días surgen cosas nuevas y aprendes cosas nuevas, y cuanto más aprendes, más puedes aportar tú. ¡Jo! Pues a nivel profesional, sin duda, sin duda, el equipo. Porque si uno es ólico, hace cosas, el recorrido es pequeño, pero cuando vamos todos juntos, el recorrido es infinito. Comencé en QuinoSalud hace 33 años y poco a poco te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo. Y al final, es que es una prolongación de mi casa al venir aquí. Mi hija, que tiene ahora 25 años, era pequeñica, y algún sábado o algún domingo por la tarde venía a verme. Y venía súper contenta y todos la querían y todos, pero no mi hija, la de muchos. Entonces, eso te ha llenado, te ha llenado tanto, que es mi casa, y como tal lo expresó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!